El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia que se diseñó como una opción terapéutica para el apoyo de los procedimientos de anestesia durante cirugías mayores, así como el manejo del dolor severo, principalmente de tipo postoperatorio y en algunos casos de ciertos pacientes terminales que cursan con dolor muy intenso. Sin embargo, en los últimos años su consumo derivó en problemas de adicción en países como Estados Unidos. Su llegada a Chile para ser comercializado de manera ilegal entre personas con algún tipo de adicción preocupa a las autoridades que ya iniciaron una serie de estrategias para frenar su masificación. El fentanilo es un analgésico opioide muy potente, utilizado a nivel intrahospitalario, postcirugía y para el tratamiento del cáncer. Se utiliza en dosis de microgramos y la dosis letal está entre los 2 a 3 miligramos. De las estéticas que manejamos, los niveles de incautación van aproximadamente a un promedio de 100 ampollas al año por la PDI, no más que eso. Comparado con las otras sustancias químicas o las drogas sintéticas que circulan, digamos que es una cantidad menor comparado con principalmente la éxtasis y la ketamina que es lo que más circula en el país. Bueno, respecto a las últimas incautaciones, hay que hacer la salvedad de que los equipos o las formas de identificar esta sustancia en terreno necesitan una confirmación por el Instituto de Salud Pública, por el Servicio de Salud que corresponda para poder verificar que efectivamente sea el fentanilo lo que se está ingresando al país. Y lo que nosotros estimamos es que este fentanilo podría utilizarse para mezclarse con otras drogas, especialmente con ketamina para septucia. Si bien el fentanilo es un medicamento que tiene un uso clínico y a data de varias décadas, la problemática reciente radica en la forma en la que se administra y han ido diversificándose en el tiempo, popularizándose otros mecanismos de administración aparte de los clásicos inyectables, lo que complica las medidas de control y detección vigente, a la vez que amplía un número de potencial al consumo. Bueno, comparándonos con el ámbito internacional, específicamente con Estados Unidos, donde está muy latente este problema, hay que hacer la diferencia en que existen dos tipos de fentanilo, un fentanilo de producción farmacéutica y un fentanilo de producción ilícita. Y ese es el problema que tiene principalmente Estados Unidos en este momento, que ingresa una gran cantidad de fentanilo de producción ilícita, y el cual no está dosificado ni está elaborado con las normas de un laboratorio. Por lo tanto, eso es lo que provoca la gran cantidad de muertes que hay en ese país. Si bien Chile hasta el momento no ha experimentado una realidad similar, vinculada a los opioides y a los casos de abuso de drogas, están más asociados a sustancias más asequibles o fáciles de usar para el consumidor, como es el caso del alcohol, la cocaína y algunos solventes. La comercialización ilegal preocupa de todas formas a las policías. Todas las incautaciones que llevan hasta el momento son de ampollas de fentanilo de uso hospitalario. Las últimas incautaciones en una estaba una mezcla de fentanilo con una sustancia, por lo tanto no podemos saber el origen de ese fentanilo, y el de la frontera es necesario verificar la naturaleza de esta sustancia. Bueno, es que hacer una salvedad también que el fentanilo es una sustancia de por sí muy peligrosa, si no se manipula correctamente, estamos hablando de que la dosis letal está alrededor de los 2 miligramos y el uso farmacéutico, el uso hospitalario va a los niveles de los microgramos, es un tema muy importante mencionar respecto a la peligrosidad de esta sustancia. Claro que tener mucha conciencia respecto a la sustancia que está manipulando, la peligrosidad que tiene y si desconoce el origen o la proporción, la dosis que tiene, es mejor evitar consumirla. La ley vigente sanciona el tráfico de este tipo de sustancias, sumado además los riesgos a la salud que implica su consumo.